El próximo domingo 26 de noviembre, a partir de las 10 y media de la mañana, después de la misa que se oficiará en la Catedral por parte del señor arzobispo Omar Alberto Sánchez, tendremos un desfile procesional único en la historia de nuestra ciudad. Once amos, once amos van a desfilar por el centro histórico. El amo de la Catedral, el de Belén, el de la ermita, pero también el de Llanaconas, el de Puelenge, el de Timbío, el del Tambo, el de Bello Horizonte. Once amos que son los patrones de nuestra ciudad. Aquí hay una enorme devoción. Yo soy un devoto del amo de la ermita, porque allí cargo yo en los miércoles santos. Entonces, tengo una enorme devoción, como por el amo de la Catedral, el amo de Belén. Y hablo con ellos y les pido que me bendigan y que bendigan a la ciudad. Recuerden que la ciudad está consagrada al amo. Entonces, hay una feligresía que sigue al amo. Y aquí tiene distintas expresiones en sectores populares, en distintas parroquias, pero también en otros municipios. Y por eso hemos invitado al municipio del Tambo y al municipio de Timbío, para que vengan con estos amos. Y vamos a recorrer el Centro Histórico en una rogativa por la paz, para que cese la violencia en nuestro departamento. Todos los caucanos queremos vivir, trabajar en paz, que nuestras familias vayan sin dificultades, sin miedo. Necesitamos la paz. Y estamos acudiendo a la fe en esta rogativa, pidiéndole al Altísimo, pidiéndole al amo Jesús, que nos bendiga, que bendiga a estas tierras y que bendiga a nuestros pueblos, a nuestros habitantes, para que podamos convivir, trabajar, educarnos. En familia, todos en paz y tranquilidad. ¡Gracias!